Guillermo Torres, San Luis 23 Bien, bárbaro, yo es la primera vez que vengo y me parece bárbaro y más que venga acá cerca de casa para no tener que ir para el centro y nada eso entonces me parece bárbaro me luce, es lo que más quedaría pero además está todo en precio muy bueno en precio así que hay que aprovechar ya que viene seguro, seguro que sí sí, sí, me parece muy bien a lo que está todo hoy me parece bárbaro muy bueno Maximiliano Toro, Miguel Blanco, Merluza dos kilos sí, porque se irá a la plaza a comprar en la plaza de dependencia es rico, es bueno gracias, truigo gracias truigo gracias gracias truigo